Hola que tal, soy Donlu, llega el verano y en este vídeo te voy a enseñar a hacer esta camiseta tan exclusiva. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser el diseño en el Lockley Studio que te lo enseñé en un vídeo anterior. Si quieres saber cómo funciona con todos los detalles puedes verlo en el canal. Lo primero que he hecho ha sido añadir un texto y como sabéis podéis cambiarle el tipo de letra, el tamaño, etc. para adaptarlo a vuestro diseño. Yo os voy a dar esta idea pero podéis hacer el diseño que queráis. Voy a ampliarlo a 24 centímetros que es el tamaño de la camiseta que voy a hacer. Y ahora voy a elegir un gráfico de la biblioteca que tenéis un montón que sea de verano. Me voy a quedar con estas chanclas. Una vez que las añadas puedes cambiarlo todo porque como es un sistema de capas la que no te interese la puedes borrar que es lo que voy a hacer yo. Yo solo quiero las chanclas así que todas las capas que no me sirvan las voy a seleccionar y las voy a borrar. Una vez que tengo las chanclas solas las voy a seleccionar y las voy a ampliar porque quiero que sean grandes. Una cosa que tenéis que hacer con el texto que es así ligado como este es darle a este botoncito. Que eso lo que hace es que fusiona las uniones y no se cortan las letras. Y muy importante también como es vinilo textil tenemos que imprimir siempre en espejo porque si no las letras no van a salir al revés. Y voy a hacer exactamente lo mismo con las chanclas. Para trabajar de una forma más fácil voy a desagrupar todas las capas para que pueda colocarlas donde más me guste. Así que selecciono las chanclas le doy al botón derecho desagrupar y así ya tenemos todas las capas diferentes. Si quieres coger la roja, la verde, la amarilla, lo que tú quieras. Y ahora para que sea todavía más fácil cortar las piezas voy a unir todas las piezas del mismo color. Las verdes con las verdes, las flores con las flores y las chanclas con las chanclas. Así que esto es muy fácil simplemente tienes que seleccionar la capa que quieres unir, le das aquí al botón que pone unir y ya es solo una pieza. Podéis hacerlo así o cortar todas las piezas por separado pero yo creo que es más lío así que a mí me resulta mucho más fácil hacerlo así. Aquí estoy seleccionando la parte de la goma de las chanclas. Y así tenemos muchas menos piezas que cortar, es más sencillo. Aquí ya tengo todas las piezas seleccionadas, ¿veis? Podemos moverla completamente. El vinilo que voy a utilizar para este trabajo es el textil, el que se transfiere con calor. Voy a utilizar estos tres colores. El blanco camaleón que cambia de color depende de cómo le dé la luz. Este que le va a encantar a los amantes del Brigi Brigi con purpurina rosa. Y este que es mi favorito que es el azul agua. Una vez que quiero cortar ya la palabra Summer, pues conectamos el dispositivo que lo podéis conectar por Bluetooth o por USB. Selecciono lo que quiero cortar que va a ser la palabra Summer. Elijo el material que es vinilo con purpurina y le doy a cortar. Es muy importante que pongáis el vinilo siempre textil boca abajo porque tenemos que cortarlo, como ya he dicho, en espejo. Y muy importante, se los tiene que pegar muy bien al tapete, que aquí se me despega un poquillo, pero he conseguido salvarlo. Los tapetes suelen perder el pegamento, pero eso se puede recuperar. Además son muy económicos y os podéis comprar otro. Ahora vamos con las chanclas. Elijo la parte roja y voy a hacer lo mismo. Voy a cortar esta parte en el vinilo camaleón blanco. Elijo el material, le doy a cortar y a iniciar. Si estáis pensando en comprar algún tipo de máquina de estas, ahora es el momento porque es que hay una ofertaza de verano increíble. Está rebajada en más de 40€. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces. Podéis encontrar rebajas en las máquinas y también en todos los vinilos que estoy utilizando. Voy a hacer lo mismo con todas las piezas, así que hay que repetir el proceso. Y una vez que las tengo todas, tengo que pelar el vinilo. El vinilo textil es muy fácil de pelar porque como el adhesivo solo se activa cuando le damos calor, pues no se nos queda pegado como el permanente. Pero ya sabéis que este solo sirve para textiles, para algodón, para bolsas, para camisetas, etc. Como veis sale súper fácil. El otro permanente lo podéis utilizar para tazas, para fundas de móviles, para cuadernos, para mil cosas. Aquí estoy pelando las flores y yo pensaba que todos los puntitos hasta de purpurina, que se quedaban en el plástico protector, se iban a transferir la camiseta, pero no. Me he quedado sorprendido, así que genial por este vinilo. Porque yo pensaba, digo, ahora como se le peguen todos los puntitos se puede manchar la camiseta, pero no. Ahora veréis en el resultado que no se pega ni un punto. Aquí estoy pelando la palabra Summer, que como veis sale súper bien. Ha salido casi toda de una vez. Le quitamos con esta herramienta las piezas que se quedan. Y ahora estoy con la parte de las chanclas. Como veis pegando un simple tirón sale la pieza sin problema. Y para los detalles más pequeños pues podemos utilizar esta herramienta. Una vez que tengo todas las partes peladas las voy a pasar a la camiseta. Voy a colocar esta base, que es la base para planchar, que viene, es un accesorio de la EasyPress, que es esta plancha que enseñé también en el vídeo anterior, que lo podéis ver con más detalle. Una vez que ya esté caliente voy a colocar la camiseta que he planchado previamente, para que no tenga ninguna arruga y también le podéis pasar un quitapelusa. Colocamos la palabra, la podéis colocar un poco a ojo, o utilizando esta herramienta que es para los cuellos de las camisetas. Viene de diferentes tamaños, veis. La colocamos centrada y ya podéis tener una guía donde está el centro de la camiseta para que no quede torcido. Una vez que ya está bien colocada la palabra, la voy a subir un poco. Se le pone un papel de teflón encima o un papel de horno y pasamos a planchar. La temperatura que tiene esta plancha es de 145 grados durante 15 segundos, pero eso depende del vinilo. Es mejor que vayáis haciendo pruebas poco a poco y si veis que no se ha pegado, pues le dais más calor. Y otro truco que os doy aprendiendo de mis errores es que esperéis a que el vinilo esté frío, porque hay algunos vinilos que se puede retirar el plástico o el protector en caliente o en frío, pero me he dado cuenta que en frío es mucho más fácil. Voy a probar, aquí poco a poco, veis. Parece que ha quedado pegado, pero si os dais cuenta cuando llego a la M, ahí no está bien pegado, así que la dejo otra vez, coloco otra vez el papel de teflón y paso la plancha. La paso suavemente por la superficie otros 15 segundos. Y una vez que ya está fría la camiseta, voy a tirar con mucho cuidado apoyando el dedo en la camiseta, para no llevarme ninguna letra. Y esto ya parece que sí se ha pegado, así que voy retirando muy despacio. Y os vuelvo a repetir, si veis que no se ha pegado alguna cosa, dejáis otra vez el plástico y plancháis de nuevo. En esta ocasión ha habido suerte. Voy a quitarlo completamente. ¡Listo! Y para asegurarme voy a dar otra vez con la plancha un poco, ya sin el plástico protector. Así también quitamos marcas porque el plástico también deja algunas veces la línea. Sigo con la parte de las chanclas y ya había pensado que le iba a poner las dos a la misma altura, pero creo que se queda más original como si estuvieran andando un poco por la playa. Así que las voy a poner a diferente altura. Aquí. Y una vez que las he colocado en la posición que quiero, pues voy a hacer lo mismo. Coloco el papel de teflón o papel de horno y encima la plancha. Tengo que deciros que las chanclas me han dado un poco de guerra, porque he tenido que pasar la plancha yo creo que unas cuatro veces. Y el error está en lo que os he comentado antes, que tenéis que dejar enfriar por completo el vinilo antes de retirar el plástico y así no vais a tener ningún problema. Aquí ya he enfriado después de haber pasado la plancha cuatro veces y como veis, pues sale perfectamente. Antes cuando la había quitado en caliente me llevaba el vinilo, además que se quedaba como fatal. El resultado hubiera sido un desastre. Con mucho cuidado voy retirando el plástico y la chancla ha quedado perfecta. Aquí tengo el resultado de las dos chanclas y como veis, no sé si se aprecia, pero al ser camaleón pues se ven de diferentes colores. Estiro bien la camiseta y ahora voy a colocar la parte de la goma. Es muy importante que coloquéis bien la pieza. Yo he tenido que despegar cinco, seis, siete veces, no lo sé. Pero como soy muy perfeccionista hasta que no he encontrado la posición ideal, no he dejado de intentarlo. Así que tened paciencia porque esto se pega. Colocamos el papel teflón y la plancha encima. Y ya tendremos pegadas las gomas. Las gomas solo han necesitado una pasada de 15 segundos porque las he dejado enfriar. Ahora voy a colocar las flores para terminar la camiseta. Este me ha salido mal, así que la muevo y la coloco bien. Papel teflón, plancha y con una pasada también han quedado fenómenas. Mirad, con una pasada solo. Y listo. Aquí tenemos una camiseta súper exclusiva para el verano para que luzca en los mejores sitios cuando salgas, en la playa, donde tú quieras o en la piscina. Y recuerda que puedes hacer el diseño que más te guste. No olvides dejarme tu dedito arriba si te ha gustado esta idea y déjame en los comentarios que te gustaría ver este verano porque tengo muchísimas ideas. Y ahora en pantalla te dejo otros vídeos que te pueden gustar mucho para estas vacaciones. Nos vemos muy pronto. Chao.